¡Casi Macho TV presenta! Hola que tal, soy Harry Potter y hoy les traigo Las 15 curiosidades de Las Perrerías de Mike Capítulo número 5, temporada 2 ¡Sí! ¡Sí! ¡Wah! ¿Cómo pasa el tiempo, che? Pasa el tiempo ¿Qué nos hacemos viejos? Preparate para un mar de información que invadirá tu cabeza Llerándotela de alegría Pero antes, ya sabes Lo de la suscripción, el de la campanita Y el like y la suscripción Eso es mucho, muy importante Ahora sí ¡Tarantarantam! Las curiosidades 15 curiosidades de Las Perrerías de Mike Capítulo número 5, temporada 2 ¿Qué estás haciendo? Curiosidad número 1 Mike.exe se encuentra en una postura de meditación Esa postura se llama Bad Masana O posición de loto Consiste en estar sentado con las piernas cruzadas Con cada pie en el muslo puesto Con los ojos cerrados Y buscando poner la mente en blanco Para encontrarse a uno mismo Está demostrado Que una correcta postura A la hora de hacer la meditación Favorece el estado mental tranquilo Y desidentificado De los pensamientos y emociones que lo ocupan Posibilitando que surja la creatividad La conexión social Alegría La atención Y rompiendo con el piloto automático O sea que te quedas dormido Cierra los ojos Y relájate Relajarme Vale No me relajo ¿Cómo me relajo? Prueba Pensar en algo que te haga feliz Curiosidad número 2 Mike.exe le enseña a Mike Cómo tiene que hacer para meditar Este le explica Que para relajarse Tiene que pensar en algo que lo haga feliz Mike cierra los ojos Y empieza a pensar en chocolates Nos damos cuenta de esto Porque baila con su cabeza Y tararea la canción Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate Ay Ya me dio hambre Ahora vengo Estamos complicándonos Cooperando Congregándonos Concentrándonos Eso 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 Curiosidad número 3 Los personajes de la serie Tienen una escena Que para mí Fue la más graciosa del capítulo Muy similar Al teléfono descompuesto Donde cada uno Interpreta el nombre Y la postura de la meditación Mike.exe Les dice que se está concentrando Mike dice que se está congregando Timba Dice que está cooperando Para tener hambre Raptor Dice que se están complicando Y Willy Perro No dice nada Porque Es un perro Y los perros no hablan Maúllan Bueno Yo creo que ya he terminado Mejor me voy a casa Curiosidad número 4 Raptor Se olvida una caja Con la palabra frágil Que estaba llevando La pregunta es ¿Qué es lo que lleva En esa caja? Pensando en los trabajos Que tiene Raptor Podría ser algo referente A la veterinaria Mmm Dejame en los comentarios ¿Qué pensás que tiene Raptor en esa caja? Jo Esto es un rollo No podemos entrenar De una forma más divertida Curiosidad número 5 Mike Al desenredarse las patas Le quedan moradas Esto es debido a los moretones Los moretones Son sangre O sangrado debajo de la piel Debido a un traumatismo De cualquier tipo Típicamente negro y azul En un primer momento Con cambios de color A medida que sana ¿Cómo curar los moretones? Aplicar hielo en el área Varias veces durante el día Por 30 minutos Mantener el área elevada Y descansar Puede reducir el moretón Y tomar algo de analgésicos Como paracetamol Y ibuprofeno También pueden ayudar Esta información Vale millones Puedo ser como el aire Puedo ser Atenix ven Vamos a jugar al escondite Curiosidad número 6 Mike propone jugar al escondite O también conocido Como las escondidas Es un juego popular Que se juega mejor En las zonas Con potenciales puntos Para ocultarse Tales como un bosque Un parque Un jardín O una casa grande Todos los jugadores Menos uno Se esconden El jugador que atrapa Debe contar a cierto número Que es impuesto Por los demás integrantes Del juego Una vez que termina de contar Comienza la búsqueda Al primero que encuentra Le toca contar En el siguiente turno A mi siempre me encontraban Y me gustaba mucho Hacer perrito guardián Vamos a jugar al escondite Curiosidad número 7 En el minuto 2.52 Está el hueso escondido Del capítulo Justo detrás de Asenix Que pasa corriendo Estaba difícil ¿Vos? ¿Habías encontrado Este hueso? No Curiosidad número 8 Asenix Es el gato De la abuela Hortensia Y tiene muy mala relación Con Willy Perro Siempre se están peleando Como perro y gato Como perro y gato Sí, bueno Porque son un perro Y un gato Ay, no me hagan caso Timba, por favor Que somos 5 A ver si te enteras Ah, pues... El 5 Yo el 5 Curiosidad número 9 Timba elige el número 5 Y para representar el número 5 Muestra sus 5 dedos Momento 1, 2, 3, 4 Timba, Timba tiene 4 dedos 4 dedos Eso no me lo esperaba Generalmente los dibujitos animados Tienen 4 dedos Esto se debía A que en sus comienzos En la animación Los dibujos debían ser simples Y por lo tanto Mucho más fácil de dibujar Por esto Dibujaban 4 dedos En lugar de 5 Con el tiempo Se estandarizó en personajes Como Mickey Mouse O los Simpsons Y se volvió muy popular Y más cartunesco Ponmele 4 dedos En lugar de 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Soy una sombra Y 10 Voy Ah, Willy ¿Qué? Curiosidad número 10 El primero en ser encontrado En el juego del escondite Fue Willy Perro Ya que se le veía la oreja Detrás de la roca Luego Mike.exe Detrás del árbol A Zenix Detrás de la maceta Y Timba Detrás de un árbol dormido ¿Eh? Ah, a Zenix En la maceta ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Curiosidad número 11 Muchos suscriptores Comentaron que el arbusto Donde se esconde a Zenix Tiene un aspecto muy raro Algunos Ponían que se parecía A un trasero Pero para mí Tiene forma de helado De bochas de helado En un vasito Eh, sí, ya sé Tengo mucha hambre No comí todavía Y Timba Timba Mmm Ah, Timba Curiosidad número 12 En el minuto 426 Se encuentra el chocolate Escondido del capítulo ¿Quién se comerá después Todos esos chocolates Que andan por el suelo? Timba Ahí estás Se te ve el pie Timba Uy Casi me duele Curiosidad número 13 Todas las veces que jugaba Timba Se quedaba dormido Esto se debe A la condición médica que sufre Narcolepsia La narcolepsia Es un trastorno crónico del sueño Que se caracteriza Por una somnolencia extrema Durante el día Y ataques repentinos de sueño Las personas que padecen narcolepsia A menudo tienen dificultades Para mantenerse despiertos Durante periodos largos Sin importar las circunstancias Pobre Timba Siempre se queda dormido ¿Qué trampa estáis haciendo? ¿Trampa? Ninguna Es por los animales Curiosidad número 14 Al parecer en la ciudad Donde vive Mike Hay muchos animales salvajes Ya que en el patio De la casa de la abuela Hortensia Hay venados Conejos Ratones Ardillas Pájaros Esto demuestra Que una civilización Puede convivir en armonía Con los animales Y que no es una utopía Pensarlo Podemos ser mejores Podemos coexistir Todos juntos Eso o que Hortensia Tiene un zoológico Clandestino en la casa Me estoy preparando Para algo Mucho más importante Que una vulgar partida De escondite Ah sí Lo de que viene karma ¿No? Uf Qué movida ¿Eh? Curiosidad número 15 Karma Es una criatura malvada Que está recolectando Las piedras legendarias Mike.exe Le contó en secreto A Mike Crack Lo de la inminente llegada De este terrible ser Y le pidió Que no lo cuente Para no causar pánico Pero bueno A Mike no le gusta Guardar secretos Por cierto ¿Dónde está Fenix? ¿Pero qué? Maldita caja Chicos Curiosidad número 16 Mientras Mike.exe Y Mike Se van al bosque A entrenar A Xenix Pensando que era una buena idea Se esconde dentro De la caja frágil De Raptor Y que queda atrapado Detrás Junto al sillón Vemos una planta grande Y otra pequeña Y según mi teoría Esa planta pequeña Es la que llevaba La caja antes ¿Me estaré equivocando? Y estas fueron Las 15 curiosidades De Las perrerías de Mike Capítulo número 5 Espero que te haya gustado Que lo hayas disfrutado Yo soy Casimocho ¡Ah no no! Yo soy Harry Potter ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau!